hola mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo día más decirles pues que nos encontramos acá en casa nuevamente disfrutando de una linda tarde asombreada aquí con estos palos de mango aquí tenemos a carito a mariela y a mi mami exactamente saludito a todos los amigos suscriptores que ya están comenzando a ver este lindo vídeo e invitarles a que sigan pendientes y que nos acompañen en lo que vamos a hacer el día de ahora así es bienvenidos a otros nuevos vídeos esperando que lo que hagamos les gusta muchísimo y verán que estarán muy interesantes no se los pierda porque ahora vamos a tratar de unos temas muy interesantes vamos a hacerle unas preguntas a mi mami ay ya es conmigo entonces no pues ay no sean así no pues bienvenido ahí en los amigos que ven nuestros vídeos pues esperamos que sea una tarde muy bonita acá con las muchachas y decirles gracias a las muchachas también por venir a acompañarme a hacer estos vídeos así que espero que los amigos no se los pierdan y que es listo les va a decir hola aquí está el que son los beneficios del que tiene y bienvenidos también a la humilde casa de Ota y Noemi y agradecerles por tomarse el tiempo de ver este lindo vídeo a la hora de su almuerzo de su cena a la hora de su descanso hay un amigo que dice que los ve todavía termina de ver los vídeos a las 2 de la mañana viendo el último vídeo del salvador goles para agradecerle mucho ahí porque no pierde nuestros vídeos así es así es gracias Olga por permitirnos llegar aquí a tu casa y gracias también a los amigos suscriptores pues que están también viendo estos vídeos muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta ese rinconcito donde se encuentre ya sea en su lugar de trabajo en su casa o de camino a casa o disfrutando un café pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde pues aquí nos encontramos en casa de Olga y Noemi aquí vamos a compartir un poco pues las muchachas allí van a entrevistar también a Noemi yo creo que la más interesada es Olga pues porque Noemi, Mariela y Karo pues ya son madres yo quiero saber desde antes de que yo naciera cómo surgió eso a que saliera yo vos querés de un solo no, exactamente cómo se conocieron nunca le has preguntado a tu mamá cómo fue que se conoció con tu papá más o menos me he contado pero no me he contado bien pero a la que también quisiera entrevistar es a mi abuela tienes que saber bien cómo está esa si pues allí más adelantito pues también vamos a tener la presencia de la mamá de Noemi para que nos cuenten más bien cómo es ajá más bien más detalladamente cómo fue el comportamiento Noemi el papá de tus hijos este fue a pedir permiso por vos buenas tardes entonces pues allí tenemos ya la mamá de Noemi pues pase adelante por aquí estoy aquí la tenemos ya la silla caliente no hombre no está muy caliente le va a oler el estómago no bueno este pues si no es mi el papá de tus hijos fue a pedir permiso por por vos no ah bueno está interesante la cosa es que en ese tiempo yo no estaba con mi mamá estaba con mi hermana mayor ah no estaba no entonces le salió es que se me corrió cuando empezamos a conocernos él estaba un poquito mayor que mi hijo jajaja ah estaba de 14 años él empezó a venir a jugar canicas como decíamos antes chibolas este ya él ya andaba sondeando de 14 años ya andaba ya le empezaba a gustar ajá él venía acá en este mismo lugar donde mi mamá tenía una casa aquí vivíamos siempre en un ranchito entonces él venía con los demás como yo tengo dos hermanos varones y con ellos venía a jugar chibolas o sea ya con eso ella venía con su hojita alegre allí haciendo que ni a jugar chibolas ya nos la conocimos y después yo me fui con mi hermana mayor y cuando él ya pues ya andaba mamá ya andábamos como queriendo y no queriendo entonces yo estaba con mi hermana mayor ya no vivía aquí él es menor a qué edad te hicieron novios que digamos que ya te empezó a hablar pues pasadito de... como digamos uno de 14 años y medio estaba él y yo estaba de 15 ya empezaron a conocer si ya ya empezamos a conocer ya tuvimos unos meses y después nos acompañamos pues cuando yo estuve a Olga yo tenía 16 años y él tenía 15 cuando nació la Olga digamos que de 15 años fue papá él y se rompió el record porque yo me acompañaba a los 16 fue papá los 17 porque tenía un año de estar acompañado cuando nació Ezequiel yo tenía 16 y se juntaron a qué edad entonces te fuiste a vivir con tu esposo con tu papá digamos que... como por ahí, como por ahí como 15 años tenía él no es cierto, pues como 14 y medio tenía para si hay que ajustarlo los 15 pues ellos acompañaron rápido sí nos acompañamos rápido es que... es que... no estuvimos mucho tiempo así alargando los viajes no, como medio año es cierto tía Julia se acuerda usted de eso aclarar que la mamá de... la mamá de Noemí es tía mía y por eso yo le digo tía Julia sí sí yo estaba contando de ella es verdad pues como... yo... todo el tiempo fui madre soltera para ellos yo tenía a Carlos ajá porque la mayor es la Mirna la que está acompañada después tenía a Carlos y a... y entonces pues después que me... adjunté con el papá de ella tuve a ella y a la Sandra con él me casé yo fui casada con él por la iglesia hace 33 años se nos casamos un buen tiempo 33 años de casada ajá se me dijo que... luego pues él se fue de aquí a formar otro hogar con otra familia y... ya la Sandra ya él no la conoció entonces estaba... estaba pequeñita la Noemí sí cuando él se fue entonces vaya entonces me quedé solo yo con ella tres con la Sandra ella y Carlos ajá que... que como me tocaba trabajar como yo era papá y mamá para los tres ellos verdad me tocaba irme a trabajar pues ya ella tenía como la edad de unos cinco años y el polletoncito era así bajito y yo le dejaba el café cocido y ella verdad no esperaba que se la dara y no que el ligerito dijo a vaciar y se echa el café se quemó la... ah... se quemó la... me quedó... me quedó... me quedó... me quedó en banca del estómago me recuerdo el abuelo... el abuelo creo... Osmel se echó... este... un poco de agua hirviendo cuando dijo me quemé la pechuga mami yo me imaginaba que había vivido con las con la sandra pero no con la mierda entonces usted le tocó criar sola digamos a la sandra y a la noemi casi y que tan cierto yo he oído decir que ustedes iban a vender mangos a guatemala a qué edad ya empezaba a llevar a noemi porque yo creo que hasta mi mami iba como de los 7 años empezó a ir a llevar con la naya mi hermana la francisca íbamos con la francisca a vender mangos íbamos a descusar maíz íbamos a nosotros a cortar maiz porque yo agarraba topones de las manzanas de cortar maizillos con la naya y unos montones y según los tacos que trajeran así los pagaban ya de granado verdad corredadas trajeran el topón vea íbamos a tallar haciendo de hojas de sal por la caja comunal a tapiscar así como ellos vayan a ir a vender mangos y pues yo traía ya la incaparina y porque iban a vender mango hasta guatemala este era más buena la venta ya buena la venta porque se ganaba porque como entonces en el tiempo era peso aquí y ahí era colón aquí y allá era quexal por un colón de aquí le daban parece que 250 de quexal valía más allá valía más allá valía más allá entonces le quedaba más 41 y aquí no se vendía como aquí tanta cosecha se cosecha más el mango en estos lados acá que en Guatemala sí en Guatemala pues allá había veces que íbamos a traer verduras son sonates y nos veníamos vendiendo para acá y dejábamos una caja de tomates allí donde una señora que llamaba Julia ahí en los pocitos para el siguiente día pegarles para Guatemala a vender libreado ¿Y si iban en bus o en...? De aquí a pie, en bus, pero de allá de la frontera a pie con la carga en la cabeza hasta el otro lado Digo que después que me conseguía amagricio y me tocó criarlo a él también me canasteando Ajá Y todos, después la de Innova, la de Innova tiene 26 años ya pues hoy gracias a Dios pues que se llama para la comidita me van ayudando ellos Eso, eso es algo que tiene que estar orgullosa de usted y también sus hijos porque me imagino que le costó a usted y a ellos también A mí me costó porque me da tener que dar chiquititos para que ya ellos, yo seguí trabajando pues ya ellos ir comiendo haciendo la comidita aquí No, 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 no Pues era Noemí que era la más agradecita pero iba haciendo la comidita para los más chiquitos Pero gracias a Dios pues todos me crecieron y aún Ya hoy pues... No hago nada pero la huerta ya no me alcanza Pues hoy ya está, digamos ya todos le repartieron pero ya hoy los hijos pues digamos le ayudan a usted en vez de usted Todos me ayudan Eso es lo bueno y es algo que es una recompensa por lo bueno que usted los educó y lo bueno que usted luchó por ellos Por lo que uno lucha para que ellos se triunyen y... Y eso a pesar que nos criamos pues humildemente pero de eso aprendí yo porque yo gracias a Dios en el campo no me acudio a trabajar en el campo Como de chiquititas no estoy acostumbrada a andar así con ella trabajando pues Entonces para mí es bonito trabajar Y así saqué a mis hijos adelante porque también a pesar que estaba con papá de ella pero yo siempre trabajaba en el campo No le tiene miedo al sol ni a los charrales porque... Desde pequeña Si el año pasado este... Un sobrino mío que tuve yo ahí de posada hizo... Unos... Cuatro tareas de milpas En eso que él se fue por unas cositas que hizo... Y dejó la milpa Tuvimos un disgusto ahí con el... Encargado de la tierra Que los peleamos Y entonces después... Va a demandarme a decidir este que... Que sacara la milpa pero no... El cipote no que este... Ajá Yo le dije que yo no me iba a meter a caer una jorda porque me sentenció que si yo iba a meter... A sacar el maíz y iba a llegar a la policía Ajá... Entonces para evitar problemas pues era... Yo le dije yo que me voy a llevar tres veces que juegan... Ya dije a la 9 mil... Si vos tenés valores... Eh... Lo voy a sacar a la concomunos... Si te sacas... Si... 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 En vez de que... Ya ustedes ya habían... Ya habían gastado para eso... Pues si... Ajá... Pero... Yo entiendo... Porque tal vez ya por evitar problemas va... Pero como... Ajá... Si no se atrevió... Pero yo le digo... Una... Si él no la viene a sacar... Lo que va a hacer se va a desperdiciar... Y yo le voy a sacar... Y si ya están aquí... Porque yo le voy a dar todo... Para que él trabajara... Yo le dije si viene él... Pues yo le voy a decir que me paguen... Lo que trabaja... Ajá... Pero no... Hasta la vez no ha vuelto... Ah... Bueno... Pero lo... Lo bueno pues que... Como le decíamos allá atrásito... Pues... Los hijos han sido agradecidos... Y hay veces... Hay gente... Hay hijos... Que podemos decir así... Groseros... Que tal vez... No... No se acuerdan... De lo que la mamá... Ha sido antes... Porque... Hoy la juventud de hoy... Pues tal vez... Tal vez me equivoque... Pero si hay gente... Y muchachos... Que hasta pena... Tal vez sienten por la mamá... Porque se... Ajá... Ajá... O porque la mamá... Tal vez se rebusca... Porque vende... Tal vez en un mercado... Ajá... Ajá... Pero no... Eso no tiene que ser así... Yo me siento orgullosa... Que ella... Porque mi mamá... A mí no me da pena... Ponerme un guacal de lo que sea... Y salir a vender... Pero no... Eso es bueno... Porque... Yo cría a Carlos... A ella... A la Sandra... Yo cría cinco... Porque la misma... Ella se crió con mi mamá... ¿Verdad? Porque ella... Cuando nos dejamos con el papá de la misma... Bueno... Me quedaron dos... Ella... Y uno que está en Estados Unidos... Pero como él no se crió conmigo... También... Puede ser... Poco amor tiene... Porque... Casi que una vez al año... De acuerdo... Así es... Pero allí decirle a todos los amigos... Y a todas... Ajá... Toda la juventud... Pues que... Si aún tienen la madre... Pues que la valoren... Madre solo es una... Y pues... Solo ella sabe... Como luchó... Para que nosotros... Lleguemos a la edad que estamos... Así que agradecerle... Y a todos los amigos... Que están viendo estos videos también... Saluditos y bendiciones... Y saludos a todas las madres también... Ya que... Hace poco ha pasado... El mes... De las madres... Ajá... Ajá... Así que... Saluditos... Y bendiciones... Todas esas madrecitas... Que también luchan día a día... Por... Y las que tienen también a su esposo... Pues igual bendiciones... Así es... Bueno... Pues... Bueno... Pues ahí a los amigos... Decirles que no se pierdan... El próximo video que viene... Porque va a ser... Seguida... Hay un más interesante... Vamos a... Si quieren conocer... La vida de mi mamá... Pues no se lo pierdan... Y ahora sí... Porque ahora está la mamá de ella... Que nos va a certificar muy bien... Así que... Gracias por estarnos acompañando... Saluditos y bendiciones... Y nos vemos... Hasta el próximo... ¡Gracias!